¡Pelota para Quintero! ¡Atención! ¡Quintero! ¡Gol! River le ganó 4 a 1 a Atlante en un amistoso. El millonario enfrentó al bohemio en su segundo partido de preparación del año. Fue un amistoso informal que se disputó en el River Camp. El muñeco utilizó dos equipos muy diferentes. Para el primer tiempo, el equipo fue Centurión, Vigo, González Pires, Pinola y Casco. En el medio campo, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Agustín Palavecino y José Paradella. Mientras que el único 9 fue Brian Romero. El millonario se fue al descanso perdiendo 1 a 0. Para el segundo tiempo, fue otro equipo el que saltó a la cancha. Jugaron Petroli, Vigo, Maidana, Mamana y Casco. Zuculini, Pochettino, De La Cruz, Carrascal y arriba Lodoño y Girotti. El primer gol de River, que fue el del empate, fue obra de Bruno Zuculini. Mientras que el que se encargó de dar vuelta el partido fue Tomás Pochettino. El tercero y el cuarto fueron obra de Flaviano Doño y de De La Cruz, respectivamente. El próximo partido amistoso del millonario será este sábado frente a Platense en el Monumental. Al mismo tiempo, Elías Gómez se realizaba la revisión médica. El lateral por izquierda, que llega desde Argentinos Juniors, se realizó los chequeos médicos en la clínica Rossi. Y en las próximas horas, firmará su contrato con River. De esta manera, llega el quinto refuerzo. Pero River no se retira del mercado de pases. A la espera de que se quie el barco, se realice la revisión médica y firme contrato, River también está intentando contratar al lateral derecho de San Lorenzo, Marcelo Herrera. Con la situación de bustos estancada, los dirigentes de River levantaron el teléfono y llamaron a San Lorenzo y al representante del jugador para empezar a averiguar condiciones. El millonario presentó una primera oferta de 2 millones de dólares, más el préstamo de Cristian Ferreira por un año. Por parte de San Lorenzo, retenden poco más de 3 millones por el 100%, así que seguirán negociando. Pero el mercado de pases del millonario no termina ahí, ya que la dirigencia está buscando un 9. Y en las últimas horas, sonaron muy fuerte dos nombres. Por su parte, Tati Castellanos, quien ya había sonado y quien ya comentó que se comunicó con River y que le gustaría venir al millonario, se está analizando porque podría ser buscado desde Europa. El jugador le comunicó a su representante que si no se da lo de ir a Europa, le gustaría venir a River pese a que tenga que resignar dinero. El otro nombre es el de Luceno Vieto. El ex Racing está jugando en Arabia Saudita y no goza de mucha continuidad, y en las últimas horas se conoció que fue ofrecido a River. La dirigencia por ahora está analizando la posibilidad de traerlo. Si te gustó el video, te invito a compartirlo, dale like y suscribirte.